Hoy vamos a hacer una empanadita ovo-lacto-vegetariana Para todas aquellas personas en casita que de repente dicen Bueno, yo me alimento de esta manera o no sé mucho de este tipo de alimentación Y se me hace tal vez una alimentación muy aburrida En determinado momento puede ser un poquito Podemos darle variedad Entonces, esto es como para poderles mostrar en casita Que la comida puede ser muy sana y muy, muy sabrosa Me parece muy buena idea, chef Oye, ¿y qué necesito? Cuéntame Bien, vamos a utilizar medio kilo de pasto jaldrada Esa la compramos en cualquier supermercado Ya lo sabemos en la zona de panadería Vamos a utilizar también 150 gramos de queso manchego Vamos a ocupar dos huevos hervidos Vamos a utilizar dos varitas de apio Vamos a utilizar limón, col para hacer una pequeña ensaladita También para nuestro relleno tenemos ajo, cebolla, zanahoria Y chilitos serranos Ay, qué rico que tiene picante Oye, la tarea que me habías puesto antes de entrar al aire Era ponerle limón, gracias Vector Ramírez Limón a la col, ¿por qué? Para que se pueda suavizar un poquito Ajá Sí, la podemos, bueno, se le llama desplemar aquí comúnmente Sí Sí, es un proceso de oxidación con el limón Solo exprimí un limón, ¿está bien? ¿Es buena o quieres otro? No, más, por favor, más Más, sí Perfecto, tú me dices, ¿eh? Yo creo que otro estaría bien ¿Uno más? Por favor, sí Listo ¿Y luego, chef? Bien, aquí nosotros ya tenemos en nuestro sartén un aceitito caliente Para poderlas freír Le vas a poner, si eres tan amable ¿Sal? Salecita A la col Y pimienta Sí Listo Yo mientras voy a empezar a freír lo que es nuestro relleno Vamos a colocar un chorrito de aceite en nuestra cacerolita ¿Aceite normal? Aceite vegetal, sí, por supuesto A la col, voy a decir cuál fue mi tarea, cómo terminé Le puse un poco de pimienta y sal Perfecto El limón, pimienta y sal Sí Listo, ya está Luego, tú pusiste harina aquí en la plancha Así es Pusimos un poquito de harina Vamos a empezar a estirar nuestra masa para hacer las empanaditas Mientras, ¿qué te parece si terminas de cocinar el relleno? Bien, a esto que hicimos de la col Si te fijas, luego, luego empieza el limón a oxidar nuestro producto Sí Y empieza a tomar un color púrpura hermoso Ajá, sí Hermoso Cierto Bien bonito El relleno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, el relleno ya pusimos en nuestra cacerolita Un poquito de cebolla fileteada con ajito fileteado también Sí, ya está bien sofrito Ahora lo que le vamos a hacer es agregar zanahoria De los más duros a los más oves Vale, entonces si me haces el favor de irle moviendo aquí a nuestro relleno Con gusto Por favor Vamos a agregar en este instante un poquito de satar Que es una mezcla hindú de especies ¿Qué es? Una mezcla de especies ¿Pero qué? ¿Pero cómo se llama? Es orégano, se llama satar Ah, orégano Este lo encontramos también en cualquier supermercado Tiene un sabor fuerte, muy rico, muy especial Sí Bien Ahora vamos a agregar nuestro apio El apio da un sabor muy especial en la comida Sí Aparte de fresco Vamos a agregar el huevo rebanado ¿Y no importa que se desparate? No, el huevo, no pasa nada No pasa nada Nuestros chilitos serrados Y luego Sal y pimienta ¿Vale? ¿Te parece si le ponemos un chorrito de aceite? Sí, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pegar A pegar, bien Mientras ya de este lado voy a empezar a estirar nuestra pasta De este tamaño que se me pierda, no sería posible, ¿verdad? A ver, a ver, Miguel A ver, dime algo Ni siquiera lo puedo cargar Dime algo A ver, sí, sí, eso es Rodillo, qué bárbaro Es una herramienta de trabajo También nos sirve como defensa personal ¿Cómo defensa personal? Bien Por si el ayudante se pone ruda Por si se pone el ayudante medio espesa Aquí nada más Ok En el corte comercial Me la pongo lista La pongo pareja y quieta Ok, vamos a enharinar bien nuestra masa Para que podamos extenderla Sí Con ayuda de nuestro rodillo Nuestro mini rodillo Es un poquito más rápido, obviamente Porque es un rodillo, pues digamos, profesional Sí Oye, pero sí está pesadísimo Sí, sí pesa Siempre que volteamos nuestra pasta Agregamos un poquito más de harina Sí Retiramos nuestros excedentes Y empezamos otra vez a pasar nuestro rodillo A manera de que nos queden uniformes Ok Muy bien Aquí yo creo que es mucha masa La vamos a cortar Esto Lo voy dejando para que vaya este Que agarre calorcito, ¿no? La verdurita Sí, sí, sí Relleno Recordamos que es cebolla Zanahoria Apio Huevo hervido Ajo, cebolla Ya, ya dije cebolla Perdón, perdón Solo me faltaba el ajo Y sazonamos con sal Sal, pimienta Y satar Y satar, exacto Eso es algo que le va a dar un sabor muy, muy específico a nuestra empanadita Perfecto Pues mira Aproximadamente de unos 2 milímetros de espesor nuestra masa Así Vamos a cortarla Madre mía Bien De aquí lo que vamos a hacer es sacar Ahí está Ya vi, ya vas a hacer la empanada Ya vas a rellenar Sí Debe quedar crujiente, ¿verdad? Sí, por supuesto Entonces ya casi Yo creo que ya Bien Ah, el chilito nos faltó acá Lleva chilito verde también, ¿eh? Sí, ya están los chilitos verdes, sí, por supuesto Sí, pero yo no lo mencioné Si vaciamos un poquito de nuestro relleno aquí Para que se enfríe un poquito De acuerdo Y podamos rellenar nuestra empanada Nuestro aceite ya está caliente perfectamente Ah, se fríen Sí, por supuesto Van a ser fritas No, no son horneadas No, no son horneadas Y son unos cuadritos bien coquetos Ahorita vas a ver Así está perfecto Bien Este ya la retiro, ¿no, Chef? Ya Porque se nos va a pasar de cocción Se nos va a pasar Mientras, ¿qué tal? Si vamos diciéndole a nuestra gente preciosa en casa Estamos a sus órdenes En el teléfono 248-106-6202 De San Martín En el Facebook estoy como Chef Islas Bravo Ya tenemos Instagram también Instagram 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 No, no ¿Qué pasó? No ha pasado Listo Ya quedó mi tarea ¿Está bien? Ya está perfecto Aquí vamos a rellenar nuestras dos empanaditas ¿Sí? Y bien ¿Qué tal si mandamos saludos a toda la gente bonita Que nos hace el favor de seguirnos? Mándelos ustedes Allá está Martín Allá está Martín Dexmeluca Nota la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Que nos hace el favor de regalarnos sus comentarios Recetas muchas veces también Así es Y saludos A una personita muy especial en mi vida Ah, pero bien Aquí se dice todo Por supuesto Sí, ya voy Es que no he encontrado mi brocha A mi niña Madeleine Saludos, besos Saluditos Claro que sí Te está viendo seguramente Seguramente está Viendo Saluditos para ella Espero Espero que sí Porque está trabajando Muy bien Bien Entonces con nuestro huevo batidito Con un tenedor La orilla Vamos a poner nuestra orilla ¿Vale? ¿Quieres cerrar la otra? ¿Tú? Vale Estos picos Estas cosas Pero sí, sí Claro que sí Entonces Vamos a poner solamente así ¿Vale? Y después Con nuestro tenedor Vamos a hacer unas marquitas Las clásicas marquitas del tenedor Para nuestra Empanada Sí Si no tiene esa marca No es empanada Perfecto Y solamente Vamos a meter A nuestro aceite hirviendo Y con ayuda A nuestras pinzas Palita extra Vamos a bañarla bien Es cuadrito No es taco Es cuadrito Es cuadrito Es cuadrito Sí, es cuadrito Vamos a pegar De este lado Listo Creo que ya quedó Si te das cuenta Es casi instantáneo Rapidísimo Pero el aceite debe estar bien caliente Tiene que estar bien calientito Tampoco tiene que estar humeando Porque si no Nuestra empanada se quema Claro Y no va a estar Cocinada por el centro Entonces Mientras termina aquí De dorarse Traíamos por aquí Unas servilletitas Aquí están Ah, perfecto Muchas gracias Sí Ahora que extendemos Ahora que no me tapes Mi obra de arte Perdón, perdón, perdón Bueno Entre amigos No, no, no No nos estorbamos Bien Productora Si sé o no sé ¿Me estás viendo? Sí Ay, ¿ya viste? Mira que bonita me quedó Está preciosa Sí me salió Bueno, eso creo Que la pegué bien Y ahorita nada más Que traigan nuestro platito Para montar Ok, aquí está ¿Quieres el grande? Vamos a poner aquí Escurrir esta Mientras que se fríe la tuya Y montamos ¿Quedó o no quedó, chef? ¿Quedó perfecta? Sí, por supuesto Ahí está ¿Puedo retirar esto de aquí? Sí, sí Te voy a ir haciendo espacio, chef Sí Bien Mientras se cocina ¿Qué más? Ahí está Oye, si se me ocurre Ah, no, ya, sí No, no se me ocurre nada Aquí le vamos a poner el quesito Retiro lo dicho No se me ocurre nada Para que termine Para que empiece a fundirse ¿Vale? Ajá Bien ¿Qué te parece? ¿Y se vale algún gravy? ¿Alguna salsa? Por supuesto Alguna salsa picante Aquí en esta ocasión Lo vamos a acompañar Con nuestra col Desflemadita Sí Ya estuvo Yo Noワ Excepto No hacerlo No 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 Muño No